Bueno chicos, aquí estoy en mi cuarto, en mi auto, y lo que ustedes están escuchando es un CD, un CD en inglés, que corresponde a esto, a este libro, The Mind's Eye, El Ojo de la Mente, y por supuesto en inglés, lo que les dije, yo estoy siempre escuchando libros, audiolibros en inglés, este lo saqué de la biblioteca, esta es la biblioteca de Arapajo, y cero peso, no me cuesta nada, y normalmente tengo también audio book que llevo en mis caminatas, ya este es un audio book sobre la historia de Stitcher, y me coloco ahí mi audio, mis audífonos, y voy escuchando, cuando camino voy escuchando este libro. Gracias. 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 Dale like y suscríbete a mi canal.